¿Qué tal, estimados? Buenos días. Regresamos, se nos extendió un poquito la primera parte de la sesión. Regresamos ahora con el tercer bloque ya de la mañana. Nos acompaña el día de hoy Aimiya Mamura. Ella es gerente de innovación de Cofide y nos va a deleitar con la conferencia Impacto esperado del Fondo de Capital para Emprendamientos Innovadores en el Ecosistema Emprendedor e Innovador Peruano. Bienvenida Aimi. Muchas gracias Marofía, muchas gracias por la invitación a PromPerú para participar del evento. Voy a compartir con ustedes una breve presentación. Por supuesto, bienvenida Aimi. Solamente entre que vas compartiendo, avisarle al público que pueden hacer sus preguntas en el chatbox, ya saben la dinámica y las leeremos al final de la ponencia de Aimi. Adelante Aimi, bienvenida. Gracias, gracias nuevamente. Entonces, bueno, hoy les quiero comentar sobre el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores y cuáles son los impactos esperados en el ecosistema emprendedor. Y quisiera comenzar contándoles cuál ha sido la participación del Estado como promotor de los emprendimientos dinámicos y de alto impacto en nuestro país. Y hasta la fecha vemos que tanto el Concitec como Proinnovate han invertido aproximadamente 100 millones de soles en apoyos a este tipo de emprendimientos. Y lo vemos desde el Concitec, por ejemplo, en los programas que ellos tienen de apoyo para el desarrollo de prototipos tecnológicos, que lo que busca es que efectivamente se logre identificar un producto mínimo viable. Y ya luego, a través de Proinnovate, el apoyo viene a través de recursos no reembolsables, que lo que buscan es poder financiar con capital semilla a startups y a entidades de soporte del ecosistema de innovación que permita que este tipo de emprendimientos puedan llevar al mercado y lograr sus primeras ventas. Lo que estamos buscando en Cofide es poder complementar estos esfuerzos que ya han sido realizados tanto por el Concitec como Proinnovate en este esfuerzo de promover el ecosistema de innovación y de emprendimiento de nuestro país a través de la creación de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. ¿Cómo es que va a contribuir, pensamos, este fondo al mejoramiento en innovación y la competitividad? Aquí quisiera revisar con ustedes cómo es que nuestro país se viene desempeñando tanto en términos de innovación como de competitividad a nivel regional en Latinoamérica como a nivel mundial. Y entonces lo que vemos es que en términos de innovación, por ejemplo, según el Índice Mundial de Innovación, Perú se encuentra actualmente en el puesto 8 a nivel de Latinoamérica y en el puesto 76 a nivel mundial. Algo similar sucede con el tema del emprendimiento dinámico en nuestro país, nos estamos colocando en el puesto 8 a nivel de Latinoamérica y 57 a nivel mundial. Y en lo que se refiere a competitividad, estamos según el Foro Económico Mundial en el puesto 6 de Latinoamérica y 65 a nivel mundial. Entonces, esto lo que nos muestra es que aún hay muchas oportunidades y muchos retos para seguir promoviendo el ecosistema tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público. Y entonces, desde COFIDE, lo que nosotros creemos es que a través de los emprendimientos dinámicos estos pueden ser un motor importante para el desarrollo económico debido a la propuesta de valor que muestran al empleo que se puede generar y a la promoción de la competitividad. ¿Y por qué? Porque este tipo de emprendimientos se basa justamente en ideas innovadoras que lo que crean son oportunidades de negocio que lo que buscan, muchas de ellas, es poder cerrar las brechas económicas y sociales, lo cual es tan importante en nuestro país. Entonces, ¿por qué invertir en innovación? Porque justamente son este tipo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, lo que se conoce como startups, las cuales permiten cerrar las brechas de desarrollo económico y territorial, porque facilitan el desarrollo industrial y aportan capacidades complementarias a las que ya tienen las mismas empresas y los mismos emprendedores. Y entonces, para que un emprendimiento dinámico pueda generar nuevas oportunidades y modelos de negocio, lo que requerimos principalmente es una propuesta de valor que esté basada en innovación. Y esta solución lo que va a permitir es que el sector en el que este tipo de emprendimiento se desarrolle adquiera la capacidad de producir bienes y servicios en mejores condiciones relativas en comparación a su situación inicial o anterior y respecto también a otras economías. Es decir, lo que le va a permitir a través de innovación a una empresa es mejorar su nivel de productividad y de competitividad. Y esto podemos evidenciarlo a través de la experiencia que se ha tenido en la región de Latinoamérica, a través de lo cual lo que vemos es que invertir en innovación es relevante. ¿Por qué? Porque las ventas anuales de una empresa se pueden incrementar en un 13%. Las empresas pueden incrementar también su productividad en un aproximado de 50% en comparación a empresas que no invierten en innovación. Y también hay una mayor probabilidad de que el éxito de sus productos y servicios se ve incrementado a través del uso de la innovación. Y aquí lo que ven son básicamente las brechas que ya tenemos identificadas desde el Estado respecto al capital que es necesario para poder continuar desarrollando los sectores como educación, educación financiero y salud. Por ejemplo, en el sector de educación tenemos actualmente identificada una brecha de capital de 17.000 millones de dólares, lo mismo que en el sistema financiero, justamente para poder mejorar el acceso al sector financiero de la población en el Perú. Lo mismo en el sector de salud, tenemos una brecha identificada de 12.000 millones de dólares, y en seguros específicamente de 4.5 mil millones de dólares. Y lo que estamos evidenciando ahora en el mercado peruano es que justamente se vienen desarrollando startups peruanas que lo que buscan es poder cerrar este tipo de brechas identificadas a través de los diferentes tipos de emprendimiento que se vienen desarrollando. Por ejemplo, en el caso de educación, tenemos a Creana, esta plataforma de educación virtual de la industria creativa. Tenemos también por otro lado a Simba, que lo que busca es justamente centrarse en la industria de la alimentación y poder, a través de residuos orgánicos, que estos sean reutilizados como materia prima para pequeños productores. En el tema logístico, tenemos a Chaski, en salud, a Smart Doctor, en finanzas a Kulki, y en comercio, por ejemplo, a Freshmark. Y aquí lo que quiero es resaltar la experiencia que ha tenido Creana recientemente, que ha podido recaudar 70 millones de dólares en una ronda de inversión de serie B y esta ronda representa el financiamiento serie B más grande de Latinoamérica para una empresa de tecnología educativa. Y además, también quiero resaltar que tanto entre Chaski, Creana y Freshmark han logrado crear más de 100 empleos cada una. Creo que estos datos son muy importantes y nos dan una muy buena perspectiva respecto a cómo se viene desarrollando la industria de innovación y de emprendimiento en nuestro país. Además de los sectores y de los emprendimientos que ya hemos podido ver de cómo se vienen desarrollando de los logros que se vienen dando dentro de la industria de innovación y emprendimiento, tenemos también otros sectores que creemos de COFIDE que es muy importante que le pongamos atención y que podamos efectivamente brindar un mayor acceso a capital porque creemos que hay muchas oportunidades para que los emprendimientos en estas industrias se sigan desarrollando. Dos de ellas son por ejemplo la industria de pesca y de minería con ventajas competitivas, bastante competitivas a nivel internacional pero también tenemos otros sectores con potencial de desarrollo muy importante como son el sector turismo, las microfinanzas, la industria de superalimentos y el sector de biodiversidad. Creemos que estos cuatro sectores merecen también una mirada especial de parte de los inversionistas porque hay muchas oportunidades de negocio bastante innovadoras y en COFIDE creemos que efectivamente es necesario apostar por estos sectores. ¿Cómo apoyar? Ya centrándonos un poco en lo que es el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, ¿cómo apoyar el fondo al ecosistema? Bueno, si revisamos cuál ha sido la evolución de la industria de capital emprendedor en nuestro país, vamos a ver que durante los últimos años el monto de capital invertido se ha ido duplicando y lo que también vemos, sin embargo, es que del total del monto invertido, únicamente el 25% proviene de inversionistas locales. ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad de seguir promoviendo este tipo de inversiones en el ecosistema. Además, según la Asociación de Capital Emprendedor, tenemos la PECAP, tenemos actualmente una brecha identificada de inversión de 145 millones de dólares al 2022 y es justamente esta brecha de inversión que el FCI busca cerrar. Entonces, en el lado izquierdo, en el gráfico izquierdo de la diapositiva van a poder apreciar cuál ha sido la evolución de los montos de inversión total de capital emprendedor en los últimos años en nuestro país. Este año la PECAP ha estimado que vamos a cerrar el año con un monto de inversión de 120 millones de dólares y lo importante también es poder apreciar cómo se ha modificado la composición de las fuentes de financiamiento dentro de la industria de capital emprendedor de nuestro país. Si bien en el 2018 cuando teníamos un monto de inversión total de 9.1 millones de dólares el 72% estaba representado por inversiones provenientes de inversionistas ángeles y el 28% provenía de fuentes de fondos de inversión institucionales vamos a ver que esa composición ha cambiado y para el 2020 de los 46 millones de dólares de inversión total que hemos tenido en nuestro país vemos que el 78% ahora han provenido de fondos institucionales de inversión mientras que los 11% han provenido de inversión corporativa un 10% de inversionistas ángeles y un 1% de los family offices entonces esto es bastante interesante ver cómo también los fondos de inversión han empezado a tomar un protagonismo cada vez más importante dentro de la industria y por eso esperamos que a través también de este fondo de capital de emprendimientos innovadores podamos seguir promoviendo que mayores y más diversos fondos de inversión puedan venir a invertir en nuestro país en las startups que se vienen desarrollando y como sectores mencionarles que con mayor inversión durante el 2020 según también la PECA el 40% de la inversión ha ido a a ETECH el 27% a e-commerce el 18% a Fintech el 7% a HRTEC y el resto un 9% a otros sectores donde también se vienen desarrollando emprendimientos bastante interesantes yendo ya específicamente también al FCI lo que quisiera comentarles es que en este caso los beneficiarios directos del fondo son los fondos de inversión de capital emprendedor y los gestores de estos fondos y como beneficiarios indirectos tenemos a las startups que se encuentren dentro de la cartera de inversiones de estos fondos de inversión en los que el FCI va a invertir y son efectivamente estas startups o emprendimientos dinámicos de alto impacto los que indirectamente se van a ver beneficiados a través del incremento de inversiones que está promoviendo el FCI en industria de capital emprendedor entonces aquí les muestro cuál es la estructura básica del fondo de capital para emprendimientos innovadores este es un fondo que se ha creado con capital un capital inicial de 20 millones de dólares o 70 millones de soles provenientes del del Ministerio de la Producción este aporte ha ido a un fideicomiso que es administrado actualmente por COFIDE y el fondo cuenta además tanto con un comité de dirección como con un comité de inversión el comité de inversión está está integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de la Producción y el Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización mientras que el comité de inversiones cuenta con cinco miembros que son cinco personas con muchísima experiencia y reconocimiento a nivel internacional en lo que es inversiones en capital emprendedor y particularmente en Latinoamérica tenemos el agrado de contar dentro del comité de inversiones con con personas que conocen muy bien el ecosistema de innovación y de emprendimiento a nivel latinoamericano que han sido responsables en la creación también de otros fondos de fondos similares como el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores en otros países de la región y que actualmente gestionan fondos de inversión a nivel internacional y lo que se busca entonces como les comenté en la diapositiva anterior es que el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores invierta directamente en fondos de Venture Capital y que estos a su vez inviertan en aquellas startups que estén alineadas con su tesis de inversión y se encuentren dentro del pipeline de su cartera de inversión la tesis de inversión del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores es que sea el inversionista ancla en fondos de Venture Capital y que esto promueva la consolidación de una nueva generación tanto de fondos como de gestores de fondos en la industria local de capital emprendedor aquí lo que lo que quisiera que vean es en el gráfico lo que busca el FCI es centrarse justamente en esta brecha de inversión identificada por la PECAP de 145 millones de dólares y básicamente esta brecha de inversión se encuentra ubicada en la etapa de crecimiento y consolidación de mercado de las startups es decir aquellas startups que ya habiendo superado lo que se conoce el valle de la muerte que son las etapas iniciales del emprendimiento habiendo justamente pasado esta etapa inicial y encontrándose ya en esa etapa de crecimiento y consolidación en el mercado estén buscando levantar tickets de financiamiento entre 500 mil dólares a 10 millones de dólares en ronda semilla y serie A y no encuentren en el mercado local esta posibilidad de acceder a algún fondo de inversión que les provea de capital ¿por qué? porque en las etapas en la etapa inicial este tipo de emprendimientos tiene como fuentes más frecuentes de financiamiento a lo que se conoce como friends, family and fools básicamente familiares amigos y tontos como se les conoce que son quienes apuestan por este tipo de emprendimientos probablemente en las etapas iniciales o con más frecuencia en las etapas iniciales también tenemos al inversionista Ángel que es un actor muy importante en financiar a las startups en esas etapas iniciales además de los apoyos públicos que les comenté a través de el CONCITEC y de INNOVATE PERÚ y ya también al otro lado del espectro cuando estas startups se encuentran en su etapa de madurez donde buscan levantar tickets de financiamiento mayores a 10 millones de dólares en series B ahí también también es posible para ellos acceder con más facilidad a fondos institucionales sobre todo internacionales que puedan financiar este tipo estos montos de financiamiento y de demanda por capital entonces por eso es que justamente el FCI se está centrando en aquella etapa donde es más complejo para este tipo de emprendimientos acceder a las inversiones que necesitan para seguir con el crecimiento dinámico y acelerado de sus emprendimientos entre los objetivos principales que esperamos lograr a través de la implementación de este fondo de capital para emprendimientos innovadores se encuentran primero seleccionar fondos de inversión locales y regionales dentro de la alianza del pacífico cuya tesis de inversión aborde la democratización de servicios con tecnología es decir estamos buscando fondos que se encuentren en Perú en Colombia México o Chile y que busquen desarrollar estos países porque creemos que es efectivamente entre estos cuatro países donde se está dando la mayor integración financiera y donde el crecimiento también de este tipo de emprendimientos como las startups se da de manera más natural sobre todo en los emprendimientos peruanos que buscan internacionalizarse y también aquellos que provienen del resto de países de la alianza del pacífico y que desean ingresar y tener operaciones en el mercado peruano el segundo objetivo es contribuir con capital inteligente a las primeras generaciones de gestores y a su portafolio de startups es decir el FCI no solo desea promover al mercado a través de un mayor acceso al financiamiento con capital sino también que lo que buscamos es poder promover en la industria de capital emprendedor la generación de mayor conocimiento tanto entre los gestores de fondos actuales como los potenciales y poder ampliar la experiencia de estos en el manejo de este tipo de fondos y ampliar sus redes de contacto tanto a nivel regional en latinoamérica como en otros mercados más desarrollados donde pueden tener acceso a mayor información y compartir experiencias con gestores de fondos cuyos mercados de capital emprendedor estén más desarrollados actualmente y también poder compartir con estos gestores de fondos las mejores prácticas en términos de gestionar este tipo de fondos de inversión el tercer objetivo es lograr un efecto de demostración para poder atraer más capital al ecosistema peruano y el cuarto poder contribuir con la política pública de emprendimiento implementando el capital comprometido por el FCI en 1.5x para inversiones peruanas es decir lo que buscamos es que por cada dólar que el fondo de capital para emprendimientos innovadores invierta en estos fondos de inversión estos a su vez inviertan 1.5 veces ese monto en emprendimientos o startups peruanas y por último buscamos también promover el uso de estándares ambientales sociales y de gobernanza en los fondos en los que vamos a invertir y en las startups que se encuentren incluidas dentro de los portafolios de estos fondos de inversión en términos de los impactos esperados con el fondo lo que esperamos también es poder incrementar el acceso a capital para 30 a 60 startups invirtiendo en 3 a 5 fondos de inversión también buscamos lograr que otros inversionistas e institucionales inviertan con el FCI en los fondos multiplicando de 3 o 4 veces nuestra inversión es decir lo que buscamos es ser un inversionista ancla que promueva a que otros inversionistas puedan también invertir en los fondos en los que el FCI invertirá y estamos estimando tener un aproximado de 10% de rentabilidad en este fondo de capital para emprendimientos innovadores y poder generar a través de las inversiones que realicemos 500 millones en actividad económica esto sí consideramos según datos del BIDLAB que por cada dólar de inversión en capital emprendedor se generan 6.5 dólares en actividad económica según la evidencia que han encontrado en los países de Latinoamérica para poder lograr estos resultados lo que también estamos implementando paralelamente al fondo de capital para emprendimientos innovadores es un programa de capacitación a gestores de fondos de venture capital y esto en alianza con la cooperación suiza a través de C Competitivo y a través del programa de emprendimiento suizo y también en alianza con la asociación peruana de capital semilla y emprendedor la PECA y entre los objetivos de este programa se encuentran poder fortalecer mejorar y ampliar las capacidades en los gestores de fondos de capital emprendedor preparar bajo los mejores estándares internacionales a los potenciales gestores de fondos postulantes al FCI y capacitar inversionistas no institucionales como por ejemplo inversionistas ángeles para motivarlos a dar el siguiente paso y crear sus propios fondos de inversión y todo esto lo que busca es poder contribuir a poder tener más y mejores inversiones para el crecimiento un mejor desempeño e internacionalización de nuestras startups en el país este es un programa que lo venimos implementando con la ayuda de la empresa suiza de Fino y lo que busca básicamente en el contenido del programa y de los cursos que se están brindando a estos potenciales gestores de fondos y a los gestores de fondos también actuales para que puedan mejorar sus conocimientos es en temas por ejemplo cómo desarrollar su estrategia de inversión cómo realizar una debida de diligencia a las startups cómo realizar la valorización de las startups en las que se desea invertir cómo gestionar su portafolio cuál podría o cómo se podrían desarrollar las estrategias de salida también por ejemplo conocer qué es inversión de impacto cómo medirla qué experiencias se tienen en otros países con ese tipo de inversiones entonces ese es el contenido del programa que estamos implementando y como digo busca fortalecer los conocimientos tanto de gestores de fondos como aquellos que quieran crear sus fondos de inversión en nuestro país otra 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 iniciativa que también estamos estamos formulando con el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una iniciativa que ellos han promovido con Proinnovate es la creación de un fondo de apoyo a la innovación y básicamente es una línea de crédito concesional para inversión que lo que busca es fortalecer la capacidad del gobierno peruano para diseñar orientar e implementar políticas públicas de innovación empresarial y aumentar el financiamiento en etapas muy tempranas para las startups y que las inversiones e innovación se sigan incrementando siempre considerando los temas de sostenibilidad ambiental y el tema de cambio climático y mejorar también la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación que busquen democratizar los recursos orientados a empresas innovadoras es decir lo que busca y lo que va a buscar este fondo de apoyo a la innovación es poder garantizar el financiamiento sobre todo en las etapas más tempranas en las etapas en las que sobre todo interviene ProInnovate para así garantizar que efectivamente nuestros emprendedores tengan acceso a un financiamiento en esas etapas donde probablemente el riesgo también de emprender sea más alto ¿y para qué? para que luego justamente estas startups puedan llegar a un nivel de maduración en el mercado de consolidación y puedan ser efectivamente atractivas para las inversiones de fuente institucional es decir de los fondos de inversión en los que eventualmente invertirá el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovados Bueno y termino mi presentación comentándoles luego de todo lo que estamos implementando lo que buscamos es cuáles son los impactos que vamos a buscar a través de la implementación de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores bueno primero como les comenté es la generación de actividad económica esperamos que por cada dólar de inversión del fondo se puedan generar 6.5 dólares en actividad económica en nuestro país a través de el pago de salarios el pago de proveedores el pago de impuestos por ejemplo también esperamos que las empresas o las startups que vean incrementados sus montos de capital a través de estos fondos de capital emprendedor en los que el FCI va a invertir que estos startups logren duplicar su número de empleados como ha pasado también en otros países de la región con experiencias similares y que la tasa de crecimiento de los ingresos de las empresas que tengan este tipo de inversiones esas startups puedan tener una tasa de crecimiento superior al promedio de las empresas en la economía peruana particularmente de las MIPES y que el financiamiento de venture capital incentive a que las empresas adopten cada vez más sistemas formales entonces básicamente esto es lo que lo que esperamos respecto de los impactos del fondo de capital para emprendimientos innovadores habiendo también conocido de cerca otras experiencias en la región latinoamericana con fondos de fondos similares que ya tienen más de más de una década ¿no? probablemente desde que han sido creados que nos permite ver efectivamente cuáles podrían ser los posibles impactos una vez que se implemente y que se lleven a cabo esas inversiones de capital en los fondos de inversión muchas gracias María Pía y quedo atenta en caso tengan consultas del público muchas gracias Amy una gran gran presentación además de ser muy informativa si tenemos un par de preguntas veremos por cuestión de tiempo cómo las vamos a responder pero te genero la primera Leonardo Fuentes te pregunta si existe algún canal de asesoramiento de COFIDE o cómo podríamos en todo caso acceder a todos estos beneficios sí Leonardo te invito a poder revisar la página web de COFIDE que es cofide.com.pe y también tenemos un correo del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores que es fcei arroba cofide.com.pe ahí brindamos asesoramiento sobre todo a los fondos de inversión que quieran acceder a los fondos de capital de este fondo de capital para emprendimientos innovadores perfecto y ya por cuestiones de tiempo yo creo que con esa pregunta cerramos agradecerte en demasía por la presentación y cualquier otra pregunta que ahorita vamos a recopilar del chat te la haremos llegar directamente para que la puedas absorber claro que sí maría pía con mucho gusto nos invito a conocer más sobre el FCI en nuestra página web gracias muchísimas gracias feliz día feliz tarde y estamos en contacto con cualquier cosa desde PROM Perú un fuerte abrazo un fuerte abrazo